NOS AVISARON UNOS COMPAÑEROS DE OTRO SANTUARIO que había una granja donde daban a una cerda que había estado en parideras. Normalmente estos animales no se rescatan cuando están enfermos, los matan allí mismo y los tiran o bien se las llevan al matadero para usar su carne. En este caso, Brisa era una cerda de tres años, no podía levantarse, desde hace un mes la tenían en el suelo, la habían arrastrado por el cemento y a consecuencia de eso tenía múltiples heridas, incluso se la veían en algunas partes los huesos. Tenía una infección que estaba ocupando todo su cuerpo, luego supimos que tenía los intestinos muy dañados, por eso no comía. Tranquila con suerte. ¿Brisa? Mi amor, qué guapa eres, eres guapa, eh. Guapa, mira qué ojitos tienes grises. Dejarla allí en aquel estado suponía una muerte segura para ella. A pesar de los pocos medios de los que disponíamos el hogar Provegan y a pesar de que sabíamos que sería complicado sacarla adelante, ella merecía ver la luz del sol, merecía dejar de tener miedo, merecía la oportunidad, la única oportunidad de poder vivir su vida. Música 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 Después de años viviendo en una jaula, Brisa está aquí en el hogar, en el parque de cuarentena, pero ha estado muy muy grave. Tiene muchas heridas, estas úlceras que se ven son úlceras tremendamente profundas que llegan hasta los huesos. Son provocadas porque hace tres meses ya que está tumbada sin moverse. Son úlceras muy comunes en las cerdas que son utilizadas para parir en las granjas por el contacto con las barras, pues viven en jaulas que son del tamaño de su cuerpo. Brisa tiene una fiebre constante, tenemos mantas para intentar evitar que pase frío, pero por otro lado también tenemos agua y hielo para bajar las crisis de fiebre que la hace incluso convulsionar. Pero Brisa es muy fuerte, vive hoy a pesar de las condiciones en que se encuentra los mejores días de su vida. Ya cariño, por si ya se quiere mover. Brisa pasó prácticamente toda su vida en una granja de cerdos. Las granjas de cerdos no son otra cosa sino cárceles. Es una vida terrible. Las madres que viven en las granjas de cerdos pasan toda su vida de una a otra jaula que caben poco más que su propio tamaño del cuerpo. No se pueden dar la vuelta. Sea la granja que sea, visto desde dentro, es todo gris, los cerdos caminan sobre sus propias heces, no pueden ver la luz del sol, no pueden tocar la tierra, no pueden jamás hacer nidos. Los cerdos que viven en las granjas son bebés o son madres. Madres que pasan toda su vida en una jaula de gestación o en una jaula paridera. que son violadas una y otra vez para que produzcan bebés. Estos bebés a los cuatro, seis meses o incluso a veces con un mes de edad se van al matadero. Y son muertos. Ayer tuvo un episodio que casi se muere. Empecé a hiperventilar. Tenía una fiebre tan alta como 41 y pico, con 8. Eso supone que podía empezar a convulsionar y morirse en cualquier momento. Empezamos a llamar a un montón de veterinarios de exóticos y de animales de granja. Ninguno nos quería atender. Uno por las horas, otro porque no están preparados para las instalaciones llevar animales de 90 kilos o 100 kilos como pesa brisa. Y entonces no se quieren comprometer. Contactamos con uno que sí que quería salvar a Brisa pese a la dificultad del caso y a través del teléfono nos aconsejó cómo hacer y nos enseñó cómo salvarla. Hoy le vamos a agradecer. Es el veterinario Els Altres de Barcelona. Desde aquí quiero agradecerle porque sin su ayuda hubiera sido imposible saber lo que la pasaba. La cogemos la temperatura, la compramos un montón de hielo, nos movilizamos todos rápido, la empapamos de agua fresquita, abrimos mucho las ventanas para que hubiera corriente, para que ya bajara la temperatura. Ya sé que esto no te va a gustar mucho. Los veterinarios no han estudiado cómo cuidarles y no cómo explotarles y esto tiene que cambiar. Saben cómo tratar la carne de un cerdo para que no afecte cuando se coma a un humano, las vacunas y los demás productos que la meten, pero no saben si un animal como Brisa está convulsionando, qué tienen que hacer para curarla, que no tienen esa empatía por los cerdos que se comen cada día, como el perro que sirve de animal de compañía para ellos. Eso es el especismo dentro de la profesión veterinaria. Hoy por hoy el resto de animales de producción seguimos encontrarnos con la misma dificultad. No hay veterinarios ni instalaciones que atiendan a este tipo de animales. Cuando tienes que salvar la vida de un cerdo que ha sido utilizado en el centro de explotación, tienes que encontrar un profesional que esté dispuesto a olvidar su educación, a dejar de discriminarlos por un momento y pensar como un veterinario de verdad. Aquel veterinario que en un momento de su vida decidió tratar a los animales para que vivan. Ahora está un poco como tiritando, yo no sé si ponerla ahora, o cerrarla, ponerla en la mantita. Está cerrada, ¿eh? Sí. Chica. Esto es una úlcera por decúbito, esto es de estar recostada sobre el suelo. Y esto, ¿te has visto? Esa está caliente. Sí, aquí tiene, también puede ser un absceso. Los bultos que tiene de pus, ¿tú crees que le saquemos la pus o no con las jeringas? Yo ahora mismo le he sacado una muestra para enviar al cultivo. No pasa nada en mi vida, ¿eh, cariño? No, no, la caricia se calma. Estoy confiada. Hola. Muy bien. Bien. Tiene la presión sanguínea baja. Sí. No hace presión. Entonces no se ven las venas. Cuando están tan críticos... Nada, está mejor, ¿eh? Ya está. Ya se levanta. ¿Tú crees? Bueno, de aquí dos días. Ya está mucho mejor. Mañana igual tenéis ahí... A ver si es verdad. Acaban de irse los veterinarios que han venido a verla y la ven bastante grave. Su vida corre peligro, eso ya lo sabemos solo con verla. Estos bultos que veis son todos bultos de pus, infección que tiene por todo el cuerpo. Aparte de las escaras que veis en las partes de atrás, se ve hasta el hueso, ahora porque está protegido con una crema anti moscas. Esto es lo que realmente nos preocupa, que no podemos además abrirlo y sacar esa pus hasta que no esté bien su cuerpo por dentro con los antibióticos que la estamos pinchando pues preparado para que se muevan las bacterias más de lo que están. Aparte de la anemia, que nos va a demostrar las analíticas de no comer en dos o tres meses que lleva postrada, nos preocupa más la infección interna que no haya pasado a órganos. Hay que tener mucha supervisión porque cada dos por tres tiene fiebre y luego cambiarla la postura. Son ciento y pico kilos que es muy complicado de mover entre varias personas y de ahí la importancia de los voluntarios, que vengáis al Hogar Provegan porque si queréis que ayudemos a este tipo de animales es imprescindible de vuestra ayuda. ¿Tú te vas a quedar ahí? Sí. Los cuatro vamos a hacerlo. Eso ponlo aquí, como este. Ya está, Cariño, ya está. Ya está, ya está, tranquila. Tranquilo, tranquilo. Mira, 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 eh. Mira, al loro. Ahora, subid a vosotros cuatro que le vamos a poner la mancita antes de que se caiga. Chicos, subid, por favor. Eso, por abajo, uno conmigo, uno que tenga fuerza. Es que aquí el otro día pusimos para que no se para de baja, para que no se para con la toalla. Sí, pónmela, por favor. ¿Las dos o una? De momento una. Vale, y aquí la otra, así. Desde el primer momento todos nuestros voluntarios se volcaron con brisa. Era lo que provocaba cuando se la veía. Cuando su carita estaba llena de costras y su mirada temerosa dejaba ver, tras esos ojos de color de mar, las ganas de vivir, las ganas de confiar. Gracias a que desde Canarias dio la coincidencia de que vino una voluntaria que era enfermera de humanos y todos sus conocimientos lo extrapolamos para ayudar a brisa. Ella nos enseñó a cuidar correctamente de brisa, a desinfectar sus heridas y a hacer todas las curas rutinarias. Día y noche estuvimos aprendiendo cómo cuidar de brisa. Y esos conocimientos también se quedan para todos los que vendrán de atrás. Hola, mi amor. Y hola. Súper rico eso, ¿verdad? Que ya no tiembla, ¿eh? Mira cuando estamos con ella que ya no tiembla. La brisa del mar, la brisa de la montaña y la brisa de la libertad. Cuando nos conoció al principio tiritaba de miedo. Como cuando un humano tiene miedo y entra en shock, pues así, las primeras imágenes de brisa, así. Y ahora, sin embargo, mira. Desde que entró en el santuario, todo lo que hacemos, aunque la duela de vez en cuando, es para que se recupere. Y mira qué carita. Mira, mira cómo se estira. Cómo te estira. Mira cómo usted está. No somos tan, tan distintos. Pero es un muesli que la hemos hecho especial para ella. Mira qué bien, hija. Mira, otra vez todo el muesli. Oye, a ver si te vamos a hacer un cerdo gollo. Y luego te tenemos que tener el régimen. Mira qué bien huele, mi vida. ¿Quieres que te lo haga así? Para los cerdos es muy importante los olores. Muy importante. Tienen una capacidad incluso diez veces superior a la capacidad de los perros de sentir, identificar los olores. Cuando el cerdo sale por primera vez de una granja, tiene la oportunidad de conocer a todo el mundo alrededor. Por primera vez ve colores. Por primera vez siente olores. Olores puros de la naturaleza. Olores sencillos, como puede ser el olor de una fresa, de la hierba verde. Escuchan otros ruidos, que no los ruidos agresivos de los granjeros que les pegan, que les arrastran de un lado al otro. No los sonidos desesperantes de sus hermanos, de su familia, su alrededor, gritando de dolor, gritando de desesperación. Solo somos capaces de conocer a los animales de verdad cuando los vemos en libertad. El recuerdo más bonito que viví con la niña Brisa fue el día que jugó por primera vez con el agua. Hizo pompitas con su hocico debajo del agua y nos tiraba el agua a todos los que había alrededor y fue un momento muy mágico. Y con ese momento me quedo de que Brisa fue feliz. Con tantas curas y medicación parece que esa infección iba remitiendo y ella iba recobrando un poquito más las fuerzas, pero algo había raro que no comía. Hicimos varios turnos a las 12 de la noche, a las 4 de la noche y a las 6 de la mañana para darle el cambio postural y ver que todo estaba bien. Cuando mi compañero a las 4 de la noche fue a verla vio que estaba todo muy frío, se había roto el calefactor, pero la puso más pajita, hizo el cambio postural y ya más o menos estaba bien. A las 6 de la mañana yo hice mi turno y vi que estaba frío también y vi que ella incluso tenía un poquito la piel morada por aquí, entonces me asusté un poco. Se le había puesto su patita como cangrenada y es que de no moverse, aunque le hubiéramos hecho el cambio postural, de estar todo el rato frío y no tener buena circulación, pues como que se la estaba cangrenando la patita. Entonces decidimos parar toda la actividad del santuario, sacarla corriendo y nuestra función era unos ir corriendo por mantas eléctricas, otras bolsas de agua caliente, otras telas negras para cubrirla y que no le bajara la temperatura y aprovechar ese calorcito del sol. Llamamos al veterinario de urgencia, salimos corriendo a la farmacia para comprarle un anticoagulante para que no tuviera ningún coágulo que le pudiera ir al corazón. Empezó a tener episodios de dolor muy grande, se levantaba pese a no poder levantarse y se daba contra las paredes, ya tuvimos que inyectar hasta morfina porque tenía muchísimo dolor y luego supimos que se estaba rompiendo los intestinos. Yo comencé con un sinfín de llamadas a todos los veterinarios, a todos los hospitales conocidos y que podía ver por internet y llamar a los santuarios para que nos pudieran ayudar porque algo no iba bien. Habíamos tenido una negativa muy grande cuando rescatamos a Brisa y nadie nos quiso ayudar, no nos dejaban llevarla a ningún hospital ni clínica porque era una cerda de granja. Ya habíamos recibido todas las negativas por parte de todos los hospitales y eso, pero esta vez nos vieron tan desesperados que la Universidad Veterinaria de Barcelona, la UAP, nos acogió a Brisa. Dejamos todo nuevamente, la llevamos corriendo en el coche de caballos hasta allí, eran dos horas y pico de camino. Por si acaso ella no volvía, aunque para mí era una posibilidad muy remota. Intentamos transmitirla, como siempre hacemos, positividad y alegría y me acuerdo de poner la radio y pensar, ella nunca ha escuchado música que le gustaría o que puede calmarla o que pueda ser lo más bonito para que ella pueda escuchar por si no tiene otra oportunidad. Y la puse música clásica, pese a que yo no oigo eso, pensé que era lo más bonito para acompañarla en ese viaje y que no quería que se perdiera nada bonito de la vida. La llevamos al hospital y allí la operaron afortunadamente como ella se merecía, como todos los animales se merecen, en una camilla grande y no en el suelo como hacen con los animales de producción. Y un equipo fantástico se puso a luchar por su vida y mi compañero y Diego y yo esperamos tras el cristal. Y aunque no somos creyentes, yo creo que mi compañero estaba como yo, pidiendo por favor que no nos quitaran a Brisa, que la dieran fuerza y que fuera solucionable lo que la pasaba. Pero casi a empezar la operación, una de las veterinarias, jefe, vino hacia nosotros, se quitó la mascarilla y se quitó los guantes. Y ese signo, esa forma de mirarnos, era un poco como hasta aquí. Salió con nosotros a hablar y me dijo que ya no podíamos luchar, que Brisa tenía esa hinchación generalizada de líquido porque su estómago se había roto, lo tenía totalmente roto. Entonces todo el líquido que tomaba se le estaba yendo a todos los órganos y no era operable. Nos dijo que no había oportunidad de salvarla y que estaba dormida y que mejor no despertarla. Y como siempre, decir que sí, que no la despertarán, pues es una decisión casi casi, que la tienes que tomar tú y siempre dices. Y sí, luchamos más, pero la verdad es que ella lo había pasado tan mal, tan mal, que no hay operaciones ni siquiera para los humanos para coser un estómago roto tan roto. Entonces imaginaos para cerdos. Y yo creo que ya había sufrido bastante y decidimos que no sufriaba más. Cuando los veterinarios iban saliendo, nos vieron tan derrumbados, pasándolo tan mal, la verdad que les cambió la cara. Y ahí empezó, digamos, lo que ha hecho Brisa con la sociedad y con la gente que la ha conocido. A través de los sentimientos y de la empatía que ha provocado en todos nosotros, la gente se ha visto reflejada y ha podido sentir el amor que teníamos por ella. Y por qué sentíamos tanto amor por ella. La recuerdo mirando postrada lo que iba a ser su vida, ¿no? La promesa de la puerta abierta y fuera toda la hierba y las plantas y los pájaros. Y yo me acuerdo ver cómo ella miraba mientras yo llamaba desesperada a los veterinarios. Y ella es como que se estaba despidiendo de su vida. Y yo creo que se estaba despidiendo de lo que pudo haber sido su vida. Volver sin ella, sin música, sin ganas de comer, sin ganas de dormir, sabiendo que nos esperaban muchas horas de tristeza, de tener que contar que volvíamos sin ella y contárselo al resto de voluntarios que estuvieron con ella, cuidándola y mimándola como si fuera alguien más en la familia, como lo que fue. ¿Qué ves aquí? A la brisa. A la brisa. ¿Y quién era Brisa? Pues, una cerdita que rescatamos. Y bueno, no pudimos salvarla. ¿Quién es? Brisa. Nuestra niña, ¿no? Pues veo... Es que lo puedo llevar. Pues veo mucho sufrimiento, pero no puedo. Brisa era uno de los seres más bellos que había encontrado en mi vida. Desde la primera que... La primera vez que la vi, me enamoré de sus ojos. Brisa significó todo para mí. Ella es la que nos ha dado la fuerza para creer que otro mundo es posible y que hay que seguir luchando. Para mí fue una experiencia increíble. Tener el trato con ella me llegó al corazón porque Brisa, pues, no sé... Tenía algo especial. Tenía algo especial. Pensar que Brisa era una de millones de animales que vienen matados en el mundo por el consumo de carne, eso me mataba a mí. O sea, que Brisa era la normalidad. Brisa era lo que pasaba en los mataderos, en cualquier matadero. Me ha destruido a mí verlo con mis ojos. Me impactó ver las heridas, que estaba llena de heridas. Me impactó ver su sufrimiento y las ganas de vivir. Me impactó ver los dientes. Los dientes los tenía todos rotos. Me impactó ver los números, me impactó ver los dientes. Brisa ha muerto porque mueren los más débiles en este tipo de sociedad a la que nos han acostumbrado. Así que los más débiles son los animales también. Han muerto porque no pueden decidir. Y alguien ha decidido para ellas. Aunque hay gente que sigue diciendo que comer carne, producto animal, es una religión personal. No es nada de personal si estas cosas que decidimos comprometen a otro ser, que sea animal o humano. Podemos evitar que suceda todo eso. Es que lo podemos evitar. Es que no hace falta que los animales sufran ni de esta manera. No hace falta, se puede evitar. Todos tenemos derecho a la vida. Son seres con emociones, son seres que sienten, son seres que sufren, que aman. Y que tienen derecho a la vida como todos. Si pudiera despedirme de ella. Primero le pediría disculpas. Ella es embajadora de su especie. Y yo de alguna manera soy la mía. Y le pediría disculpas por lo que le hemos hecho. A ella y a todas. Las que son como ella y todas las que siguen muriendo. La abrazaría y me quedaría en silencio y me quedaría con ella. Brisa, aún no estando aquí físicamente, sigue haciendo su labor allá donde esté. Con Brisa aprendimos mucho y seguimos aprendiendo. Con Brisa aprendimos a no rendirnos. A unirnos más, si cabe, el equipo. Porque entendimos que cuanto más seamos, mejor la vamos a tratar. Nos dio una lección a todos los que tuvimos la suerte de conocerla. Y a las miles de personas que siguieron su caso a través de internet y las redes sociales. Y conocieron de primera mano la realidad que diariamente sufren los animales de explotación. Para nuestra niña Brisa fue tarde. Pero todavía hay esperanza para los millones de animales que como ella sufren diariamente. Fueron días difíciles, pero aquí siempre intentamos que los finales tengan algo de positivo. Al cabo de pocos días de perder a la niña Brisa, cuando todavía estábamos derrotados y teníamos un montón de facturas que pagar, de esa misma granja nos llamaron para decirnos que había otro caso. Hubo la llamada que nos ha llevado hasta Llama. La hemos puesto Llama de la Esperanza. Una cerdita mamá que vivía en la granja donde vivía Brisa. Las rescatamos en unas circunstancias muy parecidas. Pero esta vez, Llama ha salido adelante. Lo estamos haciendo por Brisa y por todas las mamás. Y por todos los animales explotados que por desgracia no tienen esa oportunidad. Porque no queremos contar historias como la suya. No queremos que se repitan. Y porque entre todas podemos crear un mundo mejor para ellas y para todos los animales. Algo esconde el brillo de tu mirada. Y no me atrevo a preguntar que siente un preso, que siente un explotado al que le roban sus crías año tras año. ¿Qué sientes cuando sufres y el mundo mira hacia otro lado? Cuando tu vida se reduce a dos metros cuadrados. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Brisa es tu nombre. Brisa de esperanza y libertad. Eres la prueba de que en este mundo enfermo aún se puede amar Brisa es tu nombre, brisa de esperanza y libertad Eres la prueba de que en este mundo enfermo aún se puede amar